Llegó la navidad mis queridos cracks y los amigos de Paisen lo saben Compra tus monedas más baratas para tu PES Mobile Toda la información abajo en la descripción Muchachones, bienvenidos a un nuevo video Estamos renovando prácticamente todo el setup Ok, además de los diseños del canal y toda la onda Déjenme abajo en la caja de comentarios que piensan Les gusta o no les gusta Y vamos con la información del día de hoy Que hay cositas que comentan Arrancamos con la primera novedad mis queridos cracks Y es que esta semana no hay mantenimiento Ya de manera confirmada, ok La semana pasada yo les dije básicamente Chicos, no vamos a tener mantenimiento Y resulta que ha sido para esta semana, ok De manera oficial les podría decir en este caso Que no vamos a tener en este caso ya Player of the Week también esta semana Porque al no haber mantenimiento pues chicos no van a colocar Yo me imagino los famosos Player of the Week Ya saben que tienen que en este caso siempre colocar un mantenimiento Para que puedan sacar a estos jugadores Y para confirmar lo que les acabo de decir Además que no va a haber mantenimiento Pues chicos acá tenemos en este caso el mensaje De la actualización en vivo Que nos dicen que del 30 de Diciembre al 5 de Enero ya del 2022 No va a haber en este caso ninguna actualización en vivo programada Con lo cual chicos Todos los jugadores mantendrán la valoración de la forma física en este caso Que le habían colocado hace una semana, ok Así es que chicos ya lo saben No se esperen jugadores destacados Y pues chicos tampoco hay mantenimiento Por otra parte mis queridos cracks Anunciamos la Valle de Múnich campaña Que también llega este día jueves, ok A ver, si bien es cierto no tenemos mantenimiento Pero los señores de Konami van a sacar esta campaña, ok En donde yo creo que ya les comenté Pero si no lo han visto pues lo vamos a ver rápidamente Vamos a tener la posibilidad de fichar en este caso Alfonso Davies en un box draw Que ahora lo vamos a comentar Y lo más interesante acá es que por una semana Nos van a dar diferentes ojeadores, ok Ojeadores de 5 estrellas del Bayern de Múnich Pero en el tercer día nos van a dar una leyenda gratuita del Bayern de Múnich Yo inclusive lo comenté Ahora mismo les está apareciendo los jugadores Que posiblemente van a salir en este box draw Solo van a salir los del Bayern de Múnich Con lo cual cualquiera de estos Pues vas a poder sacarlos A ver, a mí en lo personal me hubiese gustado Que salga por ahí un, no lo sé, perdón Que salga Alfonso Davies gratis O que nos regalen una, un icono reemplaz de leyendas Pero bueno, es lo que hace Konami Por otra parte mis queridos cracks Vamos a tener Iconic Moment de Alfonso Davies De manera confirmada, ok A ver chicos, esto es una pena Porque muchos esperaban, no lo sé Un regalito mejor o que nos den gratis Pero lo vamos a tener en este caso A este Iconic Moment Y acá están viendo la fecha, ok Va desde el día 31 O sea, para nosotros sería el día jueves Hasta el día 6 6 de enero del 2022 Con lo cual chicos Vamos a tener a Alfonso Davies Con 5% de posibilidades Solo para sacar en este caso A este crack, ok Y va a ser la única bola negra Que va a venir Y lo van a acompañar un montón de cojos Así es que chicos Tocará esperar el día miércoles 9 de la noche Pues lo vamos a tener Sígueme por Twitch Porque vamos a abrir muchas cuentas Y ya complementando y finalizando La información mis queridos cracks De esta semana Llegarán también los famosos spots Los Player of the Season Del Brasileira Yo creo que ya lo habíamos comentado Por acá te voy a dejar una tarjetita Por si quieres ver las medias Y lo único que les puedo decir Mis queridos cracks Es que también va hasta el día 6 de enero Ojo y muy importante chicos Yo les comenté en este caso Que esta semana no hay mantenimiento Con lo cual Konami no ha colocado información Si vamos a tener en este caso Otros Iconic Moment O sea, 3 por ejemplo Como vienen saliendo 3 en cada box draw De momento solo está confirmado Alfonso Davies Y yo creo que no van a colocar Otro box draw de Konami Moment Y colocarían en este caso En su reemplaz los spots Pero bueno Lo veremos el día miércoles Por la noche Pero esto es todo Lo que vamos a tener Y es que mis queridos cracks Ya saben todo lo que sale El día de mañana Si estás mirando este video Hoy miércoles Pues hoy miércoles 9 de la noche Ahora peruana vas a tener Todas estas novedades Y no olvides estar por Twitch Que vamos a abrir muchas cuentas Y mis queridos cracks Atentos ¡Suscríbete al canal!